¿Qué es Anaïs Nîn? Volúmenes del 1 al 7 Anaïs Nîn, diarios Soy Ágenes, Anaïs, Juana, Antonina, Rosa, Demir Anín y Kunme Tengo 12 años y estoy bastante alta para mi edad Todo el mundo lo dice Soy delgada, tengo los pies grandes y las manos también Con los dedos largos, que suelo crispar por nerviosismo Tengo la cara muy pálida, unos ojos grandes castaños, perdidos Y temo que reveren mis insensatos pensamientos La boca grande, me río muy mal y sonrío irregular Cuando me enfado, hago una monta con los labios En general, estoy seria, un poco distraída Mi nariz es un poco culme, quiero decir, un poco larga, como la de la abuela Tengo el pelo castaño, no muy claro, que me llega un poco por debajo del hombro Mamá dice que son mechas Y yo siempre las oculto en una trenza o recogiéndome con una cinta Mi carácter Me enfado con facilidad, no puedo soportar la menor broma Pero me gusta hacerlas Me gusta el trabajo, adoro a mamá y a papá Y por encima de todas mis tías y todo el resto de mi familia Sin contar mamá y papá Sorbal y Joaquinito Quiero mucho a mi abuela Me gusta leer y escribir, es una pasión ¡Gracias! 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 ¡Gracias!